Siempre en los brazos, siempre, siempre, always ¡Arriba! ¡Qué maldita! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres, uno, dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡One, dos, tres, cuatro! ¡Go! ¡Tres! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Niya! 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 ¡Mi latino, mi latino! ¡Masi divino, mi latino! ¡Esto sismo! ¡La vecina no sé qué me dio! ¡El tecido no sé qué me dio! ¡En arriba! ¡Usted! ¡Suéltimo! ¡Suéltimo! ¡Mi zapato! ¡Trobo! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Arriba! 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Go! Go! Go! Y eso es lo que pasa Hey! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, go, 8, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4